A continuación vamos a hablar de una novedad importante en el posible fichaje de Rafinha, hablaremos también del futuro de Sergi Roberto, de la vuelta de Ansu Fati en los terrenos de juego y más noticias del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la cláusula de rescisión que figura en el contrato de Rafinha. Se le siguen escribiendo más capítulos a la novela del FC Barcelona y Rafinha. El futbolista brasileño es el elegido por Xavi y la directiva azulgrana para suplir la más que probable baja de Ousmane Dembélé, quien saldría como agente libre durante este verano. El interés de los culés ha aumentado durante las últimas semanas, llegando incluso a un acuerdo con el jugador. Pese a esto, el Leaf United es el mayor obstáculo del Barça. El equipo de Helen Roth no tiene necesidad de vender, por ello no existe prisa alguna para deshacerse del futbolista. Rafinha tiene contrato hasta 2024 y es una de las figuras principales de los dirigidos por Jesse Mark. Por esa razón, el equipo inglés no daría su brazo a torcer tan fácilmente. La oferta, para convencerlos, debe cumplir las expectativas de los blancos, cuyas pretensiones son muy altas. El diario Mundo Deportivo afirmaba que los británicos tienen como referencia el precio de fichaje de Ferran Torres por los catalanes, así que no pedirían menos de 65 millones de euros por el jugador. Según informaba el diario Sport, el FC Barcelona habría aumentado su oferta de 30 millones a 50, pero seguirían estando lejos de lo pretendido por el equipo de Yorkshire. Ahora el periodista Fabricio Romano ha informado que no habrá una cláusula de rescisión de 75 millones de euros disponibles en la Premier League este verano. La única cláusula válida será 25 millones en caso de descenso. Esto significaría un revés para los blaugranas que, salvo una caída de los ingleses, tendrían que sentarse a negociar con el Leeds si quieren concretar la incorporación del Internacional con Brasil. El mismo Romano asegura que el conjunto dirigido por Xavi está en conversaciones avanzadas a nivel personal con su agente de co, pero aún no le han presentado una oferta al Leeds. Joan Laporta ya se ha pronunciado por el futbolista y afirma que es un gran jugador, extremo derecho a pie cambiado. Tenemos buenos informes de Deco. Queda por ver cómo avanzan los acontecimientos en los próximos días. Por tanto, así está la situación con Rafinha. Vamos a hablar ahora de Sergi Roberto y el malentendido que frena la renovación del canterano. La posible renovación de Sergi Roberto por el FC Barcelona sigue estancada. Las últimas declaraciones de Joan Laporta dieron a entender que el tren para el futbolista ya habría pasado. Si bien todavía no puede descartarse que las negociaciones puedan volver a reactivarse, los próximos días serán clave para tratar de encontrar una solución o dar carpetazo definitivo al asunto asumiendo la marcha del futbolista el 30 de junio con la Carta de Libertad. El origen del estancamiento se puede fijar a principios de diciembre. Laporta y Sergi Roberto habían llegado a un principio de acuerdo, pero una vez redactados los contratos por parte de los ejecutivos del club, hubo discrepancias de interpretación en muchos puntos. Una serie de malentendidos que se veían podían solucionarse porque Sergi Roberto siempre ha tenido la prioridad de seguir aceptando el nuevo marco económico del club. Pero entonces llegó la lesión y la operación en Finlandia. Tras la lesión, el Barça no volvió a ponerse en contacto con el futbolista para hablar de una nueva oferta, arrancando otra vez desde cero si era necesario. Las semanas han pasado y el club no ha movido ficha. Al contrario, los mensajes públicos del presidente han sido pesimistas respecto a la continuidad del jugador. Sergi Roberto ya está en la recta final de la recuperación y ahora se apunta como un nuevo momento propicio para hablar. En principio debe producirse una reunión en los próximos días para aclarar posturas. La secretaría técnica ya sabe la opinión de Xavi. El entrenador ha pedido su renovación, pero los ejecutivos se muestran reacios. Mateo Alemani, director de fútbol, es quien tiene la palabra y debe comunicar al futbolista si reabre las negociaciones o las da por concluidas, con lo que el jugador ya empezaría a valorar ofertas. Vamos a hablar ahora de Dani Alves y es que el brasileño admira varios laterales derechos de la actualidad. La opinión del jugador más condecorado de la historia del fútbol vale y mucho. Dani Alves habló para la revista británica 442 sobre qué jugadores de su posición admira. El veterano de 38 años dio algunos nombres interesantes, citando a Alexander Arnold, jugador de Liverpool, como un jugador de clase mundial. Admiro mucho a Trent Alexander Arnold. Es un futbolista fantástico. Este tipo tiene habilidades de clase mundial, concluyó el brasileño. Está claro que el futbolista inglés es uno de los mejores en su posición y que la admiración es mutua. El inglés confesó que es fan del Barça desde que era pequeño. Sin embargo, el lateral culé no se detuvo en Trent y continuó nombrando a dos laterales derechos más que le encanta ver, incluido otro inglés. También me gusta ver a Rhys James y a Kraft Hakimi. Mezclan la fuerza con la técnica y además son grandes jugadores, afirmó Alves. Para finalizar, tuvo palabras para los tres futbolistas y reconoció que, a pesar de ser perfiles distintos, su impacto en el terreno de juego se hace notar. Los tres obviamente tienen características y estilos diferentes, pero todos saben cómo hacer su trabajo. Alves se reincorporó al FC Barcelona en enero. En su carrera ha ganado la friolera de 47 trofeos en su brillante carrera, incluidas tres ligas de campeones, dos copas de la UEFA, ocho títulos nacionales y dos copas américas con su Brasil natal. Su prestigio como un jugador de élite que a sus 38 años sigue siendo de utilidad le sitúan como uno de los jugadores más longevos que ha visto este deporte. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati. ¿Y qué va a suponer para el Barcelona? La vuelta del canterano a los terrenos de juego. El regreso de Ansu Fati es el mejor fichaje de Xavi Hernández para el resto de la temporada. El polivalente atacante del Barça continuará el proceso de recuperación de su lesión muscular con todo el grupo de forma progresiva, después de arrojar resultados positivos en su última resonancia magnética. Los bajos servicios médicos del club han dado el visto bueno para que se reincorpore a la dinámica del primer equipo, pero aún sin el alta médica definitiva. Las próximas semanas serán cruciales para definir la disposición del atacante. Si su evolución es la adecuada, podrá estar nuevamente sobre el terreno de juego compitiendo con elástica azulgrana. Eso sí, el técnico no le arriesgará de nuevo y será sumamente prudente con los minutos que pueda darle, sobre todo en la Europa League, en donde existe el riesgo de prórroga. A pesar de ello, la energía que aporta al vestuario es notoria. Según apunta Mundo Deportivo, el cuerpo técnico y sus compañeros le han recibido con aplausos después de que se confirmara su regreso a los entrenamientos. Es uno de los más queridos por el club y su presencia significa un subidón anímico para todos, justo en el mejor momento de la campaña, tanto por los resultados conseguidos como por las sensaciones que deja el equipo sobre el césped. Con 19 años, el 10 sufrió una desinserción del tendón proximal del bicefemoral del músculo izquierdo en el cruce de octavo de Copa del Rey ante el Athletic Bilbao. En los días previos había visto acción en su regreso frente al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, donde marcó el gol que llevaría a los azulgrana a la prórroga. Sin embargo, ante los leones, no tuvo suerte y se retiró, entre lágrimas, a los 96 minutos despidiéndose de la Copa al caer 3-2 en San Manés. Ansu tomó un tratamiento conservador para poder estar listo en menos de tres meses, después de descartar los consejos del club para someterse a una operación que le dejaría fuera toda la temporada, aunque con una sutura más firme de cara al futuro. Tras varias semanas de recuperación a cargo del fisioterapeuta Joaquín Juan en Madrid, todo apunta a que su regreso oficial está más cerca que nunca. Aunque desea regresar cuanto antes a la actividad, lo cierto es que Xavi no tiene en sus planes arriesgarle. Lo correcto sería verle el 14 de abril en el partido de vuelta en el Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt por los cuartos de Europa League, siempre teniendo en cuenta la intensidad que lleve el partido o en la jornada 32 de liga ante el Cádiz también en casa. Y ya para acabar, vamos con la actualidad de la primera plantilla. El primer equipo del Barcelona, todavía sin la presencia de los 14 jugadores internacionales, completó este martes la segunda sesión de la semana con el partido de la Liga del próximo domingo ante el Sevilla en el horizonte. El técnico Xavi Hernández dirigió la sesión en el campo de entrenamiento Tito Villanova de la ciudad deportiva Joan Gamper con los jugadores disponibles del primer equipo, además del portero Ander Astralaga del Juvenil A. En el entrenamiento en el que reinó el buen ambiente, según las imágenes distribuidas por el club azulgrana, Azufati tuvo de nuevo presente en el césped junto a sus compañeros después de que este lunes se reincorporara al equipo para seguir con su proceso de recuperación progresiva de la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del músculo izquierdo. El Barça realizará este miércoles a las 11 horas el tercer entrenamiento de la semana a la espera de que los internacionales se reincorporen paulatinamente a la dinámica. ¡Hasta la próxima!